Bien, vamos a dar paso al panel de análisis, perspectivas macroeconómicas para Colombia. Invitamos, por favor, a los participantes de este segmento, nos acompañen. Contaremos con la moderación del doctor Hernando Zuleta, director del sede de la Universidad de los Andes de Colombia. Buenos días, ¿cómo están? ¿Mucho gusto? Hola, ¿cómo están? El, perfecto. Buenos días. Rápidamente presento a mis compañeros de panel. Roberto Steiner, es economista de la Universidad de los Andes, con estudios doctorales de la Universidad de Colombia, Nueva York. Ha sido director de investigaciones del Banco de la República, director del sede, director de FEDESARROYO, no sé si me dejó algo, profesor de los Andes de la Javeriana, de la Nacional, y hoy es investigador asociado de FEDESARROYO. Y José Ignacio López, es economista de los Andes, doctor de la Universidad de California en Los Ángeles, ha sido profesor de la Universidad de los Andes, de HEC en París, investigador asociado de la FEDESARROYO, en San Luis, coordinador de la Misión de Capitales, y hoy es el director de investigaciones de Corte Colombiana. Entonces, nuestro tema de hoy, más que coyuntura, es estructura. Y una de las preocupaciones de casi todos los economistas colombianos, y bueno, y latinoamericanos en general, es el problema del crecimiento. Venimos de varios años de crecimiento acelerado, y bueno, llevamos ya un par de años creciendo muy poco. Cuando uno hace un ejercicio de fuentes de crecimiento, un ejercicio de contabilidad de crecimiento, lo que ve es que el crecimiento acelerado se dio por acumulación de capital y por crecimiento en la oferta laboral. Pero la productividad ha crecido muy poco. Y la pregunta es, ahora, las tasas de inversión venían muy altas, es difícil mantenerlas en ese nivel, y la estructura poblacional del país va cambiando, de manera que la oferta laboral no puede ser el motor de crecimiento. Eso quiere decir que lo que nos queda es productividad. Y bueno, y la pregunta es, ¿cómo hacer para que crezca la productividad? ¿Cómo impulsar la productividad? Y aquí hay varias dimensiones. La primera es, bueno, en realidad la productividad, o la medida de productividad que tenemos, es un promedio ponderado de productividades sectoriales. Y sabemos que hay sectores que tienen baja productividad a nivel internacional, y cuya productividad crece muy poco. Y la pregunta, entonces, bueno, deberíamos enfocarnos en esos sectores, deberíamos tratar de reducir el rezago de los sectores que están más atrasados, ¿cómo? O también podemos preguntar si vale la pena escoger ganadores y apostar por ellos. Por supuesto, hay una tercera opción, que en mi concepto es la mejor, que es apostar por políticas transversales. Pero digamos que este es un debate que está abierto. Bueno, la siguiente pregunta es el cambio demográfico. Tenemos un problema de informalidad laboral bastante grande, y la pregunta es si ese cambio en la pirámide demográfica puede servir para que el sector formal absorba más trabajo. Y si hay algún arreglo institucional que se deba hacer para que esto sea posible. Y por supuesto, esto también conecta con migración venezolana, ¿correcto? Fundamentalmente, si el mercado laboral se empieza a secar, pues la migración venezolana podría servir de... para que la oferta laboral siga siendo motor de crecimiento. La gran pregunta de fondo, entonces, es bueno, ¿qué reformas necesitamos? ¿Qué se puede hacer desde la política pública para impulsar la productividad y para que, digamos, la tasa de inversión siga alta y el trabajo fluya desde el sector informal formal? Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿y tenemos el entorno institucional adecuado para llevar a cabo esas reformas? ¿Es posible implementar reformas buenas para el crecimiento desde la... o partiendo del entorno institucional que tenemos? Entonces, con estas preguntas le doy primero la palabra a José Ignacio. A lo. Bueno, antes de arrancar, quisiera agradecer la invitación a Sofondos y a este panel con... digamos, con estos colegas tan distinguidos que tengo. y con esas preguntas tan fáciles que me hace Hernando de cómo arreglar el país. Yo voy a tratar de... digamos, de elaborar algunas ideas relacionadas con los temas gruesos que presentó Hernando. Y quiero arrancar por el tema de la productividad. Digamos, que es uno de los puntos centrales de... digamos, de discusión. Lo primero es que... yo creo que en la intervención de Hernando se entendía la productividad, la literatura y la experiencia internacional muestra que es el elemento clave en el crecimiento de largo plazo. Ese es, digamos, hay un consenso muy fuerte que eventualmente no podemos sostener tasas de crecimiento simplemente con... digamos, con un mayor uso de los recursos y no que necesitamos que la eficiencia al uso de esos recursos aumenta. En ese contexto y digamos, como preámbulo que veíamos en la presentación de Andy, lo que hemos visto es que en América Latina tenemos un problema serio de crecimiento de productividad y por eso estamos rezagados frente a otros países emergentes. Cuando uno mira en particular lo que ha venido pasando en términos de productividad en Colombia, veíamos que en la década de los 80 y los 90 tuvimos en promedio una tasa de crecimiento negativa de productividad de 0.1% y 0.8%. en el 2003 después de varios años digamos, después de dos décadas de crecimiento negativo en productividad tenemos unos indicadores digamos, tuvimos un punto de inflexión con un crecimiento de productividad positivo pero sigue siendo un crecimiento muy bajo. De hecho, en el auge económico que tuvimos en el periodo 2002-2003-2014 donde la tasa de crecimiento ajustada por algunos indicadores pudo haber estado en promedio en 6%, la productividad estaba creciendo a un ritmo de solo 0.8%. Entonces, tuvimos un boom económico en Colombia sin crecimiento en productividad. Y eso es un elemento que aparece en otros países de la región. De hecho, haciendo un ejercicio de cuál es la correlación entre las tasas de crecimiento de la economía, del PIB y la tasa de crecimiento de productividad, Brasil y Colombia en la región muestran una correlación relativamente baja en un periodo amplio histórico desde 1960 hasta los últimos datos que tenemos. Entonces, tenemos un reto y es que hemos tenido periodos de auge económico sin aumento en productividad. Cuando uno mira a nivel sectorial y es algo que voy a tratar de referirme frente a tu pregunta de cómo solucionar este tema sectorial, cómo pensarlo, esto también se replica en, digamos, al interior de los sectores. Si uno mira si uno analiza la encuesta anual manufacturera, por ejemplo, en Colombia, en los últimos cinco años hasta que tenemos datos, en el periodo 2013-2017, tuvimos un aumento acumulado de empleo del 6%, pero el valor agregado en el sector manufacturero solo aumentó 0.7%. Es decir, tenemos una caída de productividad total de los factores, es decir, considerando tanto trabajo como capital de 8%, y si uno mira la productividad laboral en ese sector cayó 5%, y algo similar ocurre en el sector de servicios que para el mismo periodo tenemos una contracción del 5%. Entonces, es un panorama que no es muy bueno. Claramente, parte de la discusión de productividad pasa por la discusión de formalidad. En los últimos años hemos tenido un aumento, digamos, una mejora de los indicadores de formalidad. La reforma puntual del 2012, de los parafiscales le dio un impulso inicial a la formalidad. Cuando uno miraba, por ejemplo, la tasa de formalidad de las firmas en Colombia por tamaño, es decir, las empresas que tienen 5 empleados o menos, esa tasa de informalidad en el 2013 estaba cayendo anualmente a un 1.7 puntos. Pero hoy en día ese, digamos, ese pulso inicial se ha perdido un poco. Si uno mira, por ejemplo, indicadores, y digamos, este es el foro propicio para eso, indicadores de formalidad mirando por trabajadores que cotizan a pensiones, tuvimos una ganancia también de más o menos 5 puntos después de la reforma del 2012, pasamos de niveles promedio de 30 a 35, pero en los últimos años también hemos tenido ganancias menores en ese indicador y ya solo estamos ganando entre 1 y 2 puntos dependiendo del mes que se mire, de tal manera que no hemos podido llegar a una barrera del 40%. Entonces, pues eso nos pone en contexto de, hemos tenido ganancias en formalidad pero no tenemos, esas ganancias ya se empiezan a diluir en los últimos años y tenemos este problema estructural de la productividad. Uno quizás quisiera mirar temas de cuál es el tamaño de escala de los negocios. Digamos, la literatura internacional nos está empujando a mirar mucho los datos micro y cuando uno mira los datos micro mira que tenemos, tenemos demasiados establecimientos pequeños y tenemos un problema de crecimiento de esos establecimientos y esos establecimientos pequeños tienden a estar asociados con baja informalidad. Un punto que quería comentar que está muy asociado en últimas a este tema es el tema de cuál es el crecimiento a largo plazo de la economía que los economistas a veces llamamos el producto potencial y ahí es interesante porque varios estudios académicos en particular digamos un trabajo muy importante de Aguiar y Gopinad sugería que por ejemplo a países como el nuestro los países emergentes tienen ciclos económicos que se definen porque hay choques permanentes a esa tasa de crecimiento a largo plazo y esa es una explicación por la cual muchos de los países emergentes tienden a tener por ejemplo una volatilidad alta en el consumo porque el sector privado internaliza que hay un choque permanente y dice bueno se nos vienen las vacas gordas por muchos años por qué no endeudarnos más consumir más paradójicamente lo que hemos visto en Colombia es que Colombia dentro del grupo de países emergentes o países similares no encaja realmente en esa prescripción nosotros no tenemos un consumo privado muy importante digamos muy volátil pero sí parece que tenemos unas políticas públicas que a veces asimilan que los choques son de naturaleza permanente cuando pueden ser transitorios si bien persisten transitorios entonces hay varios ejemplos varios de ellos tienen que ver con fondos de estabilización un ejemplo puntual por ejemplo tiene que ver con el tema de cómo hemos manejado la regla fiscal solo para ponerles este ejemplo en el 2013 es decir muy recién inaugurado esta institucionalidad de la regla fiscal el PIB potencial de Colombia se estimaba muy cercano al 5% en el 2013 un año después ya lo habíamos revisado al 4% y ahora estamos en un 3-5 entonces obviamente eso tuvo una implicación en que en los años del boom pensábamos que la economía estaba creciendo permanentemente unas tasas del 5% y lo cual resultaba digamos en contraste con la evidencia que les mencioné de productividad que no estábamos creciendo en términos de productividad entonces yo creo que hay un tema de políticas públicas que es importante analizar sobre cómo son la percepción de estos choques en ese crecimiento a largo plazo y voy a mencionar otros dos puntos y voy a tratar de y deseo la palabra a Roberto para que tengamos una conversación con réplicas etcétera y es dos puntos digamos que son yo creo que son importantes uno es el tema del desarrollo del mercado de capitales un trabajo reciente de la de la OCDE demuestra que cuando uno mira los países de ingreso medio que no han podido superar lo que se llama la trampa de ingreso medio que se quedan en esa tabla tibia media y no logran romper la barrera muchos de esos países no han desarrollado un mercado de capitales robusto y yo creo que digamos una de las una de las políticas que tendríamos que tener presente la agenda de discusión pública es precisamente el tema del desarrollo del mercado de capitales como un motor de emprendimiento como un factor que estimule la competencia en los mercados y como Andy nos mencionaba como una fuente de financiamiento de esos proyectos de infraestructura que claramente pues tiene una alta rentabilidad y ahí hay un punto importante que tiene que ver con cómo cómo está usando el país por ejemplo algunos tipos de ahorro formal como por ejemplo los fondos públicos y cuál es el rol que están teniendo estos fondos públicos no solo en el mercado de capitales sino si estamos perdiendo un elemento que en otros países es dinamizador de mercado de capitales y de proyectos de infraestructura y proyectos de largo plazo que realmente en Colombia no estamos teniendo y para terminar un poco como este preámbulo de puntos que yo creo que están en la agenda y son importantes es el tema y Hernando lo mencionó el tema de la de la inmigración venezolana el choque venezolano obviamente que es hay mucha incertidumbre sobre las perspectivas y las proyecciones que tenemos sobre cuál es la dimensión del choque pero claramente esto tiene que estar digamos al centro de las políticas y la discusión de la política pública y es dado que estamos teniendo un choque migratorio que es digamos inusual para nuestra historia la pregunta es cómo logramos tener políticas de tal manera que asimilemos los inmigrantes venezolanos al mercado formal y yo creo que pues hay una discusión ahí seria y es muy de coyuntura en este año lo que hemos tenido es lo que yo llamaría una distorsión entre el precio relativo del capital y el trabajo tuvimos una ley de financiamiento que tiene unos incentivos muy importantes para el tema de acumulación de maquinaria equipo etcétera todo el tema de deductibilidad de inversión en el pago del IVA que se puede deducir pero también tuvimos un aumento del salario mínimo muy importante entonces yo creo que hubo una distorsión fuerte entre el precio relativo del capital trabajo en un momento donde tenemos un choque migratorio muy fuerte y pues eso va a hacer que sea más difícil asimilar esa inmigración y en la medida que no podamos formalizar y asimilar esa inmigración pues no solo vamos a tener el problema que mencioné de informalidad y baja productividad sino lo vamos a tener exacerbado entonces yo creo que ese es un punto importante y yo creo que en el tema de políticas públicas también hay que pensar un poco si tenemos que replantear un poco qué estamos haciendo con el ahorro los trabajadores formando los venezolanos no sé si habría que abrir una discusión ahí de cómo se usa ese ahorro formal incluso el ahorro pensional de los venezolanos si de pronto tendríamos que pensar en algo más creativo en términos de modificar esa institucionalidad de tal manera que pues podamos asimilar de forma más eficiente ese choque unas preguntas las dejo las capoteo y otras las dejo para la discusión muy buenos días muchas gracias Santiago por la invitación sí yo creo que evidentemente Nano y José Ignacio tienen razón la economía crece poco la productividad prácticamente no crece si es que crece del todo y evidentemente nos lleva al campo de la política pública y debe haber cualquier cantidad de políticas de carácter transversal que son relevantes yo voy a usar estos minutos para salirme de la transversalidad y me voy a concentrar en un sector porque creo que es ilustrativo de un tema que no podemos perder de vista cuando hablamos de la política pública y son los temas de economía política detrás de la política pública y me voy a basar en un par de estudios que hemos hecho recientemente con colegas en FEDESARROYO uno de ellos por cierto para las redes centros del BID en el reciente superciclo de precios de materias primas de 2004 2014 del cual hablamos mucho nosotros acá el superciclo tiene que ver con que subió muchísimo el precio del petróleo como si el superciclo no fuera de materias primas subieron de precio todas las materias primas incluidas las de productos agropecuarios los alimentos la gran demanda de alimentos y de materias primas de origen agropecuario en Colombia el tema ni se toca es como si aquí no hubiera pasado un superciclo de materias primas del sector agropecuario y voy a compartir con ustedes una cantidad de datos para darle contexto a lo que voy a decir a continuación en el periodo de superciclo de materias primas el sector agrícola creció a tasas entre el 3 y el 4% en todos los países de América Latina en Colombia creció menos del 2% si tomamos el tamaño de la producción agrícola en 1990 y lo comparamos con 2016 la producción agrícola se dobló en Argentina y en Chile se triplicó en Brasil y en Perú en Colombia aumentó apenas 55% superando solamente en el contexto latinoamericano a Venezuela donde creció 43% si hacemos el mismo ejercicio para las exportaciones de origen agrícola de 1990 a 2016 se multiplicaron por 10 en el Perú por 7 en Brasil por entre 3 y 4 en Argentina y Chile aumentaron solo 57% en Colombia y se desaparecieron en Venezuela productividad laboral recientemente el Consejo Privado de Competitividad nos recordaba necesitamos 4 trabajadores colombianos para hacer lo mismo que hace un trabajador americano a nivel de la economía la productividad laboral en Colombia es el 25% de lo que es en Estados Unidos pero con muy importantes diferencias sectoriales por ejemplo en construcción es 60% la productividad de un trabajador colombiano relativo a un americano en minería y petróleo también es del 60% en intermediación financiera es del 30% el peor sector agricultura es 15% necesitamos 7 trabajadores agrícolas para producir lo mismo que produce un trabajador americano otro cálculo interesante tomemos lo que hemos llamado descubrimientos en el sector agrícola lo defino de la siguiente manera que producto no existía hace 3 décadas en que hoy el país sea campeón mundial campeón mundial es estar en el podio 1, 2 o 3 en el mundo Perú hoy es está en el podio en espárragos los espárragos en Perú no existían hace 3 décadas hoy Perú es campeón mundial de espárragos Chile manzanas y uvas México aguacates y espárragos Brasil soya Argentina maní y soya Colombia el último descubrimiento que tuvo Colombia de un producto que no existía 3 décadas antes y en el cual el país llegó a estar en el podio fueron las flores que las descubrimos en los años 60 no hemos hecho un solo descubrimiento por cierto dejé por fuera Costa Rica piñas Colombia es el único país importante de América Latina que no ha hecho ningún descubrimiento importante en el sector agrícola en las últimas cuatro décadas el último repito fueron las flores evidentemente hay factores que diferencian a Colombia de otros países para el desarrollo de la agricultura Andy hablaba de la mala infraestructura América Latina tiene una mala infraestructura en el contexto internacional y Colombia tiene una mala infraestructura en el contexto latinoamericano sobre todo en transporte evidentemente el sector que más sufre de una mala infraestructura de transporte es el sector agrícola temas de seguridad sin lugar a dudas Colombia tiene una situación de seguridad que es atípica en el contexto latinoamericano y sin lugar a dudas el sector más afectado por las condiciones de inseguridad es el sector agrícola pero cuando se discute la política agrícola se traen a colación dos argumentos como si fuesen causas explicatorias relevantes para el rezago colombiano que no van porque son factores que afectan a todos los países de la región incluidos los que han sido exitosos en el desarrollo agrícola se menciona competencia desleal de la agricultura subsidiar de los países ricos si los países ricos subsidian la agricultura pero eso afecta a todos los países de la región y no solo a Colombia los otros países han podido sobrellevar esa competencia o segundo un argumento muy muy colombiano la fortaleza de la moneda como si a Colombia fuese el único país que se le hubiese apreciado la moneda en los últimos años países también tan minero energéticos como Colombia como es el caso de Chile y Perú vieron apreciaciones si no exactamente de la misma magnitud relativamente cercanas a Colombia entonces esos dos argumentos no pueden ser la explicación del fracaso de Colombia cuando esos dos factores afectaron a todos los países incluidos países que les fue bien el pobre desempeño de la agricultura colombiana definitivamente no se puede explicar por falta de apoyo al sector y aquí traigo datos de la OSD Klaus algo que llaman el Total Support Estimate el estimativo total que recibe la agricultura que son las transferencias del consumidor y el contribuyente al sector agrícola ese cálculo para los países de la OSD por cierto bajó de 1.3% del Producto Interno Bruto en 1995 a 0.7% recientemente o sea en el contexto del grueso de los países de la OSD donde obviamente el peso más grande son los países ricos cayó a la mitad ese apoyo por países voy a mencionar algunos Colombia definitivamente en el contexto latinoamericano que se incluye en esa lista es el país donde ese apoyo es más grande equivale al 1.8% del PIB que se compara por ejemplo con 0.7% en México y 0.5% en Brasil en una lista de 30 países o 20 países Colombia sale de cuarto superado solamente por Indonesia China Turquía y Corea entonces no es por falta de apoyo al sector agrícola porque lo hemos tenido por subsectores los sectores en Colombia ya ustedes se imaginarán cuáles son los que reciben más apoyo azúcar refinada arroz leche y la industria avícola que por cierto son todos productos que pesan muchísimo dentro de la canasta familiar gran parte de esos apoyos tienen que ver con la protección arancelaria llámense aranceles franjas de precios o medidas no arancelarias que hacen que el consumidor colombiano tenga que pagar en esos productos precios mucho más altos de los que correspondería en un mercado de más libre competencia otros apoyos vienen no de la política arancelaria sino de la política presupuestal y ahí las noticias sí que son malas el 80% de los recursos que salen del presupuesto colombiano para el sector agrícola se le entrega a los agricultores por la vía de los subsidios directos a la producción el campeón en esto por supuesto es el famoso PIC que se le entregó a los cafeteros hace tres años por un billón de pesos Brasil que es un ejemplo de desarrollo agrícola que queremos imitar y lo vemos como un referente en Brasil el porcentaje es al contrario el 80% de los recursos públicos que van al sector agrícola se le entrega a los agricultores vía la provisión de bienes públicos no es vía la provisión de subsidios directos a los productores es vía infraestructura es vía carreteras distritos de riego lo que ustedes quieran acá en cambio los entregamos vía subsidios directos y después nos quejamos de que la infraestructura en el campo no es suficiente con esa infraestructura tan mala como vamos a competir bueno si entregamos los subsidios por la vía los recursos públicos por la vía de los subsidios directos a los productores pues obviamente no hay plata para hacer la infraestructura y los bienes públicos que requiere el campo entonces evidentemente aquí de lo que se trata es de un muy complejo juego de economía política donde para no necesariamente para todos los productos agrícolas pero sí para una inmensa mayoría de ellos se han privilegiado los intereses de los productores por encima de los intereses de los consumidores y sobre todo de la industria que utiliza como insumos productos provenientes del sector agropecuario aquí ha habido una intensa confrontación política donde lo que han ganado los que han ganado a costa de los consumidores y de la industria que procesa materias primas han sido los productores productores que y eso ese juego a mi juicio ha resultado muy malo es un juego perfectamente legítimo dentro de dentro de una democracia pero con unos resultados muy malos porque tenemos un sector agrícola que habiendo recibido toda esa protección y todos esos subsidios es el sector agrícola que peor se desempeña en el en el en el en el contexto latinoamericano y ahí sí tras de gordo hinchado como se dice cuando la situación en el campo cuando la situación de seguridad mejora y aparecen ciertas expectativas de esto de que esto mejore nos disparamos en el pie autorrestringiéndonos con normas por ejemplo como la SWAF que restringen hablando del tema de economías de escala la explotación agrícola en altas extensiones en altillanura esos resultados no es porque a nadie se le ocurrió que podamos hacer las cosas mejor esos son los resultados de unas interacciones políticas que han determinado que un sector que ha sido crítico para explicar la expansión en otros países de la región en Colombia no se haya podido potenciar aquí ha habido una decisión política de que se privilegia a los productores agrícolas sobre los consumidores y sobre la industria pero se les privilegia de una manera completamente equivocada con subsidios y sin provisión de bienes públicos dejo para la segunda ronda las obvias implicaciones que eso tiene sobre la situación de pobreza en el campo y sobre las recomendaciones de política que surgen de un tema que es más propio de este foro temas de seguridad social temas laborales pero ya se imaginarán ustedes que con un sector al que le va tan mal pues quién se va a sorprender que los indicadores sociales en el campo sean tan tan malos como los voy a compartir con ustedes en la segunda ronda de intervenciones gracias gracias yo voy a recoger un par de cosas de cada una de las presentaciones la primera es José Ignacio hablaba del efecto de la reforma de los parafiscales y la pregunta es bueno vale la pena seguir reduciendo parafiscales o dicho de otra forma podemos pensar en alguna política que permita generar ganancias dinámicas en formalización relacionado con esto hay un estudio reciente del Banco de la República en Cali sobre la distribución de las firmas en el sector industrial y lo que se ve es que hay firmas de bajísima productividad que sobreviven eternamente y eso explica en gran parte digamos esas firmas jalan hacia abajo la productividad de cada uno de los subsectores y bueno la pregunta es bueno y cómo hacemos con esas firmas con respecto a los estímulos para la utilización de factores de producción José Ignacio también hablaba de un salario mínimo muy alto con estímulos fiscales a la inversión en un contexto en que el capital y el trabajo son complementarios no es tan grave pero en un contexto de fuertes olas de automatización el mensaje es clarísimo y la pregunta es hasta qué punto deberíamos permitir y hasta qué punto deberíamos sacar este tipo de problemas al debate un elemento común a los dos fue digamos la inserción en la economía internacional en particular y está relacionado con la primera la primera historia que yo contaba cuando computamos productividad total de los factores en realidad estamos haciendo una cosa mala no estamos teniendo en cuenta términos de intercambio esa productividad total de los factores es el producto que no se explica por capital ni por trabajo pero un choque en términos de productividad me aumenta el valor del producto cuando en realidad pues no hay ninguna mejora de productividad entonces digamos lo primero es estos cálculos de potencial y productividad deberían sacar aislar el efecto de términos de intercambio pero lo segundo es y esto conecta con la presentación de Andy es los términos de intercambio dependen al final de la salud de la economía global un choque negativo en China va a pegarle negativamente a la demanda de todos nuestros bienes y seguramente va a tener un efecto en términos de intercambio que va a afectar no sólo a Colombia sino todos los socios comerciales de la región y esto conecta con el punto de tasa de cambio aquí después del choque de términos de intercambio una grande evaluación y las exportaciones se demoraron en empezar a crecer como dos años y todavía no recuperamos los niveles pre-choque y probablemente eso está relacionado con dos cosas con la falta de diversificación en bienes de exportación y con la falta de diversificación perdón en destinos de exportación entonces ya les dejo poco tiempo perdón pero les doy la palabra para que si quieren retomen estos puntos y concluyan frente a una pregunta tuya yo creo que podríamos seguir insistiendo en una agenda que en el margen nos lleve a reducir los costos para fiscales y costos asociados a la mano de obra obviamente como política llega un punto donde ese motor se agota entonces hay que pensar en políticas más estructurales de formalización de formación de mano de obra etcétera entonces yo creo que hay una discusión grande en el país sobre por ejemplo el proceso de formación técnica y tecnológica y cómo digamos cómo escalar eso de tal manera que tengamos unas fuentes digamos de mejora de calificación de la mano de obra que en últimas no solo dependa de los costos sino que también dependa del atractivo relativo de tener los trabajadores lo otro que mencionabas que yo creo que es una discusión que apenas está incipiente en Colombia pero en los en los países desarrollados es una discusión ya más avanzada y muy álgida es el tema de la automatización en los procesos digamos productivos y yo creo que uno de las discusiones en términos de desarrollo de largo plazo tendría que poner una lupa ahí en el tema de automatización y que sería obviamente un complemento importante a toda la discusión que digamos en el contexto del sector del sector agrícola entonces yo creo que esos son algunos de los elementos que son que son importantes en la discusión y yo creo que con Roberto hablábamos del tema de digamos no solo de la mala coyuntura que se nos combina con esta inmigración y el aumento del salario mínimo sino también la incertidumbre generada con todo el proceso político que lleva el aumento del salario mínimo y si tendríamos que mirar como otros mecanismos que permitan tener más certidumbre sobre ese proceso que en últimas no solo está aumentando el precio relativo sino que genera una incertidumbre de cuáles son esos costos hacia el futuro eso tiene unas implicaciones muy fuertes para el tema pensional entre otros y yo creo que eso tendría que ser parte central de la discusión yo quiero ceder la palabra a Roberto porque él sé que tiene una agenda grande de bueno varios temas muy puntuales de recomendaciones para la discusión no los voy a decepcionar no yo creo que nano tiene toda la razón ha habido un movimiento hacia disminuir el costo relativo del capital respecto del trabajo ojalá lo que salga de aquí como lección de política no es que incrementemos el costo del capital y nos tomemos en serio el costo del trabajo y yo toda la vida he hecho macroeconomía entonces lo hace uno desde un escritorio en Bogotá pero recientemente me metí a mirar temas agrícolas entonces salgo de mi oficina y recorro el país y hace unos meses estuve visitando una asociación de productores de leche cerca de Bogotá y yo llegué con el tema conocido de que el salario mínimo es muy alto no guarda relación con la productividad eso lo hemos dicho muchas veces creo que siempre lo habíamos o por lo menos yo lo había pensado y eso sí que nos ha ganado hartos enemigos por no decir amenazas yo siempre lo pensaba como a ver desde el punto de vista de una empresa pues una empresa difícilmente va a contratar un trabajador formal si le cuesta más de lo que el trabajador produce yo entendía el tema de que el salario mínimo era muy alto tan sencillo como eso en este trabajo de campo estaba hablando con un productor de leche el señor vive solo en una pequeña finca su insumo es su tierra y su trabajo tiene unos cultivos de pan coger recoge una leche y se la vende a una compañía importante y yo le pregunté si era parte del trabajo que estaba haciendo si él era formal o informal que si él cotizaba a salud y a pensiones y me dijo no y le dije ¿por qué no? me dijo porque el salario mínimo es muy alto o sea esto no es el economista neoliberal desde su oficina en Bogotá diciendo el salario mínimo en Colombia es muy alto este es un productor de leche cerca de Bogotá diciendo el salario mínimo es muy alto yo no puedo por norma hacer contribuciones para mi pensión por debajo del salario mínimo y mi negocio no me produce en términos equivalentes a un salario un salario mínimo yo vivo bien tengo cultivos de pan coger y lo que me queda de producir leche y venderla es menos de un salario mínimo yo a esos niveles de salario mínimo no puedo contribuir a pensiones cada vez que suben el salario mínimo me dan en la cabeza a mí eso es dicho por un productor de leche en la sabana de Bogotá una persona que es pobre yo creo que nos tenemos que tomar muy en serio esta discusión de que en este país el salario mínimo no guarda proporción con las necesidades de la gente el salario mínimo en Bogotá es una cosa muy distinta al salario mínimo en el resto del país las productividades son distintas hay que tener eso en consideración y no para darle gusto a los fondos de pensiones no para darle gusto a los que hacemos macroeconomía desde Bogotá es que la gente lo está pidiendo permitamos que la gente contribuya a su seguridad social acorde con lo que produce eso es sentido común esto no es decir cosas extremas esto es hagamos política pública para que le sirva a la gente y si no vamos a escuchar y no nos vamos a tomar en serio lo que dicen los macroeconomistas desde Bogotá por lo menos tomémonos en serio y démosle la debida atención y con el debido respeto a lo que decía este productor de leche en Suezca Cundinamarca tres bueno muchas gracias todavía nos queda un minuto de tiempo si quieren rematar con alguna propuesta específica no quizás yo quería dentro de las de las preguntas que hiciste hablar un poquito del tema institucional dedicarnos un segundo a esto y es bueno si tenemos la institucionalidad para para enfrentar estos retos tan grandes como la discusión del salario mínimo yo creo que ahí pues hay hay dos aspectos y es que uno nunca tiene la institucionalidad que quisiera siempre siempre le gustaría tener unas instituciones más robustas desafortunadamente para el mundo pero afortunadamente para nosotros en términos relativos creo que nuestra institucionalidad está mejorando por el hecho de que países que tenían una institucionalidad más seria ahora tienen problemas entonces cuando uno mira las discusiones en Europa y en Estados Unidos hay unos problemas serios de digamos de de peores instituciones hoy en día a lo que estamos acostumbrados eso obviamente no es tan buena noticia pero bueno en términos relativos quizás estamos un poco mejor pero si hay un tema y es toda una discusión de de estamos en un país donde la mayoría del país hoy en día es clase media y eso tiene un reto grande en cómo un país urbano de clase media y precisamente por ejemplo frente a esas discusiones de las regiones de cómo se acomodan estas demandas regionales y de los segmentos todavía digamos más pobres y tener un país mayoritariamente de clase media pues tiene unos retos grandes de cómo se discuten este tipo de nociones bueno muchas gracias concluimos a tiempo gracias 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 aplausos aplausos aplausos